Senadora, entre la política y el canto, ¿hay alguna similitud? Uy, sí. Bueno, la ópera tenía la encomienda de denunciar como la vida misma, como una realidad muy devastadora, una vida muy violenta, o la infidelidad, es decir, plasmaba una serie de situaciones de problemas y tragedias. Creo que a veces la vida política y la situación del país puede estar en una situación riesgosa, entonces la idea es transformar esa situación. Esa es la política, la oportunidad de darle un rumbo distinto a los acontecimientos. Entonces, yo creo que a través del canto, tú le das como otro rumbo a esa tragedia. Y la política también es la oportunidad de darle otro rumbo a los acontecimientos. Y hay, como en el canto, también hay escalas. Y también como en el canto, también hay escalas en la política en las que se vaya de una tesitura a otra, se marquen, ¿cómo es esto? ¿Cómo se podría explicar esto? O sea, una especie de, bueno, no transversalidad, pero una especie como de... De parangón. Exactamente. Una comparación. Sí. El arte de la música es el arte de lo más allá, de la parte más profunda del ser humano. La música a mí me enseñó a desarrollar terriblemente mi sensibilidad, a consultar muchas cosas con mi paz, que las cosas me dieran paz. Si no me daban paz, no eran buenas decisiones. Y entonces, entre el canto, que tiene diferentes tonalidades, que tiene el bajo, que tiene al varito, que tiene a la soprano, a la mezzo-soprano y a la soprano-coloratura, pues así es en la política. A veces te toca estar en la parte baja, es decir, en una parte donde no se alcanza a ver esa operación. Y a veces te toca sobresalir en una soprano-coloratura y a veces te toca armonizar todas las voces, ¿no? Que es lo que yo he tratado siempre de hacer en la política. Llamar a todas las voces a que se sumen, ONGs, partidos políticos, posturas políticas, incluso al interior de los movimientos y del partido donde estaba yo, siempre trataba de sumar, que eso es lo que hace también la música. Suma sonidos, los hace una armonía y te hacen sentir muy bonito. En este caso, ¿qué es lo que le ha tocado a usted desempeñar con más ahínco? ¿Y qué es lo que a usted todavía le falta por desarrollar en cuanto a este parangón que me menciona entre la música y la política? A mí me falta, la verdad en la música me faltó, mira, yo salí de estudiar piano porque no alcanzaba la novena, es decir, entre una nota y otra repetida en la escala musical es de siete teclas con sus cinco negritas. Ese es el teclado en el piano y son ocho teclas y muchas de las partituras que yo tenía que empezar eran de nueve y la mano no me alcanzaba. Entonces tuve que tener un nivel de autocrítica y decir, no alcanzo, no puedo con estas obras y necesito tomar, quiero seguir en la música, entonces necesito tomar otro camino. Y fue cuando opté por la ópera. Pues lo mismo me ha pasado a mí, o sea, hay cosas que me pasaron en la política que me gustan mucho pero llegó un momento en que no pude, por ejemplo, no pude aguantar cómo el PRD se disciplinó al PAN y al PRI para sacar el Pacto por México, por ejemplo, ¿no? A costa de como fuera. Y a mí no me gustó. Y entonces en una autocrítica dije, yo aquí no puedo seguir permaneciendo, yo tengo que ser consecuente con mis principios, con mis ideales y mi ideal no es participar en un partido político que tranza con sus ideales. Y entonces tuve que tomar decisiones como las fui tomando en la vida. Luego cuando en la ópera estaba yo en Roma, me puse muy mala de la cuerda vocal derecha y tuve que optar por dejar la ópera porque tenía que dejar de hablar durante seis meses y tenía que dejar de tomar cosas muy calientes y muy frías y eso era muy difícil en un clima europeo. Entonces se toman decisiones, yo en la música tomé decisiones pero no de renunciar a la música, sino de renunciar a la manera en que yo estaba participando en la vida musical. Todo el mundo se preguntará por qué ese salto tan radical, tal vez, de la música a la política y cómo es que hubo, porque seguramente no fue un salto de un día a otro, tuvo que haber una evolución. ¿Hay manera de que nos puedas sintetizar esa evolución? Sí, yo estaba en el conservatorio y entré en contacto con un grupo musical que quiero mucho, un grupo que se llamaba Los Hermanos Zavala y esa familia, esos hombres y mujeres, me llamaron a las comedias musicales, entonces había una perfecta relación ahí y participé en las comedias musicales que ellos coordinaban, te estoy hablando del 72, de 1972 y después de eso me fui a Roma, me puse un poco mala, regresé, seguí participando, pero entré en contacto con los jesuitas y los jesuitas acababan de cerrar las escuelas privadas, el Colegio Patria, que estaba aquí en Polanco, que ahora está el Palacio de Hierro, ahí era una escuela muy destacada, habían cerrado sus escuelas y habían decidido meterse a comunidades rurales, a vivir en comunidades, en barrios, en colonias y yo entré en contacto con ellos y ellos me hicieron ver que la realidad de injusticia estaba terrible y decidí cambiar esa parte de hacer la revolución desde la música y decidí hacer la revolución sin abandonar la música, pero en la vida de trabajo comunitario, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró eso? No, pues en el conservatorio duré 11 años, de los 6 a los 17 años y a los 18 años conocí a los jesuitas y los jesuitas cambiaron, digo, estaba yo en el coro y todo pero a los 20 años dije, se acabó, ya no más coro y vamos a trabajar por la justicia y por el cambio social y seguí cantando, pues, pero ya no en un coro y encontré a mi marido en estos grupos, en estos grupos comunitarios nos fuimos a alfabetizar a la pastora, allá donde están las antenas de televisión nos fuimos a alfabetizar y bueno, pues poco a poco fui cambiando la vida musical por la vida de la justicia e incluso luego nos fuimos a vivir a una comunidad rural, mi marido y yo, entre Silao y León y ahí, pues, mis dotes musicales los transformamos en un coro y entonces teníamos coros y teníamos algunas puestas en escena de teatros, ¿no? entonces pudimos combinar la educación popular con la música pero el tema era la justicia social y de ahí no nos movimos muy romántico la transición, muy romántica sí, no saben, mi casa casi se moría, ¿verdad? porque me decían, es que quieres ser vedette no, no quiero ser vedette, estoy feliz eran comedias musicales, pues entonces cuando les dije, fíjense que ya no quiero ser vedette ahora quiero trabajar por la justicia social me dijeron, no, regrésate a querer ser vedette estás loca, ¿cómo vas a trabajar por la justicia social? pues hay que hacerlo y desde ahí no me he movido, ¿eh? ok, ahora ¿qué es lo que viene a su mente cuando le menciono esta canción? It's a Small World no, pues imagínate canté en el Conservatorio Nacional de Música la versión en español de It's a Small World los estudios Disney llegaron al conservatorio a buscar voces de niñas y niños que cantaran en el club de Mickey Mouse entonces nos llevaron a los estudios de Disney allá por los estudios Churubusco y hacíamos la traducción al español del club de Mickey Mouse entonces yo tenía dos personajes que yo grababa al español ¿cuáles eran? JJ y Darlene no se me olvidan JJ, hi, hi, se escribe y Darlene y yo grababa esas voces y ahí se grabó y se abrió It's a Small World en Disneylandia y entonces vinieron a los estudios Disney de México nos grabaron a varios, les gustó mi voz y yo canté qué pequeño el mundo es en español en español sí, duró muchos años fíjate que fui a Disneylandia hace como cuatro años y me alcancé a escuchar pero sobrepusieron una voz encima pero sí se alcanza a escuchar mi voz ¿y hace en qué año fue? en el... ahí te voy fue en el... sesenta y... todavía vivíamos en Polanco como a los once años te estoy hablando del... sesenta y seis ok en sesenta y seis, sesenta y cinco ok bueno, o sea, es un honor, ¿no? es un orgullo todo el mundo iba de Disneylandia te oí, te oí mis hermanos, mis tías todo el mundo me decía te oímos, te oímos y yo no me pude escuchar hasta hace cuatro años y me escuché y me puse a llorar porque es un pabellón precioso todos los países cantan la canción en sus idiomas wow y México la canta en español y sí, sí alcancé a escucharlo pero hasta apenas entonces pudo... sí, hasta hace cuatro años digo, lo oí aquí en vivo cuando lo grabamos pero no lo vi ahí en el pabellón wow, qué bonito sí, sí, me emocioné mucho y bueno, este... sí, el mundo es muy pequeño es muy pequeño el mundo es un pañuelo al menos te imaginas te encuentras a una persona que es tu vecina en algún lugar lejano de la Ciudad de México en fin pero además con mucha empatía la palabra es y coincidir pues exacto hay algo ahorita que lo está mencionando hay alguna anécdota que recuerde que haga justamente una referencia redonda completa de esta este... pues esta afirmación que acaba de dar de lo pequeño que puede ser el mundo de las coincidencias que la han... este... que tal vez alguna que la haya marcado alguna que recuerda bueno, la que más me marcó era que en mi casa cuando les dije que quería trabajar por la justicia social mi papá y mamá dijeron en tu vida vas a encontrar una gente que piense como tú estás loca trabaja por la justicia social pero desde desde donde estás te mandamos en ropa y estás en la universidad panamericana y ahí tienes que hacer carreras yo ni encuentro si no encuentro a nadie lo siento pero yo voy a trabajar por la justicia social y cuando llegué a este centro de jesuitas encontré a mi marido y a mi marido le decían lo mismo estás loco que vas a encontrar una mujer que quiere ir contigo a trabajar a comunidades rurales este... ¿cómo crees? y nos fuimos mi casa medía la primera casa a la que llegamos en la comunidad de los sauces medía seis seis por tres seis por tres una puerta en medio un cuarto a la derecha otro cuarto a la izquierda un bañito afuera y una cocinita que salía era una casita y ahí vivimos felices ahí nació uno de mis hijos estábamos encantados en la educación popular no queríamos más más que trabajar por la gente con la gente ajá y después ¿por qué se movió? y después ¿hacia dónde se movieron? después nos movimos a una... me pidieron la casa le habíamos puesto una cocinita le habíamos puesto un baño y nos pidieron la casa y nos fuimos a un predio que vendieron a un kilómetro más a dos kilómetros más adelante este... y nos movimos para allá ahí seguimos con la educación popular organizamos casi a ocho comunidades yo me metí a preescolar en aquel momento estamos hablando del 78 no había educación preescolar para todas las niñas y niños en el estado entonces creamos un proyecto alternativo de educación preescolar ¿qué era alternativo? pues que yo iba por las mujeres jóvenes y les decía ¿quieres capacitarse para ser la maestra de niñas y niños? sí y les educábamos y era un proyecto alternativo entonces nos metimos a... a trabajar nos metimos a trabajar en este proyecto alternativo de educación preescolar conocía yo todo el estado me mandaron llamar de la Secretaría de Educación colaboré como asesora y ahí llegó la Ibero León los jesuitas y nos dijeron oigan nosotros trabajamos por ustedes ahora ustedes ayuden con la conciencia social en la Ibero y yo yo les dije que yo yo prefería no mi marido sí yo me fui al estado a asesorar estos proyectos de preescolar alternativo y ahí me buscó el PRD para que yo fuera candidata gobernadora en el 94 y yo creí que querían un taller de derechos humanos de las mujeres una cosa así y no querían que fuera candidata gobernadora externa en 94 me buscaron las elecciones iban a ser en mayo de 95 y me buscaron porque yo andaba ya ahí la formación de las educadoras pues les daba derechos humanos de las mujeres y había entrado en contacto con el feminismo aquí en la Ciudad de México entonces como que pasé del preescolar que conocía yo todo el estado una de las personas que trabajaba en la secretaría me recomendó dijo oigan esta chava conoce todo el estado y me dijeron pues queremos una mujer ahora les presento a alguien hola queremos a usted y pues si fíjate acepté en enero del 95 acepté ser su candidata y competí contra Vicente Fox que era su segunda vez de Vicente porque había habido la concertación en el 91 este anularon las elecciones y entonces Vicente iba por segunda vez y competí contra él y contra otro otro del PRI muy bien saqué un porcentaje muy alto en aquel momento era casi el 7.9% el 8% casi y nos fue muy bien sentamos las bases de una pues de los derechos humanos de las mujeres luego el PRD me pidió que me afiliara no me afilié luego luego me afilié hasta después me metieron en las listas plurinominales es decir me fueron reconociendo y vine a dar acá Cuba no si es una vine a dar acá la verdad yo no pensé que iba a ser senadora de la república no lo tenía en la mira jamás fue la gente de Morena la que me buscó y de Guanajuato y el licenciado Andrés Manuel López Salvador me pidió que lo ayudara le dije yo estaba aquí en la ciudad con Claudia Sheinbaum y le dije a Claudia mira voy a apoyar en Guanajuato está muy difícil que ganemos déjame irme a ayudarles y Claudia me dijo vete apóyales y regresas y que gano y ya no regreso ya no regreso no me quedé muy bien bueno vamos a ya casi a cerrar casi casi a ver muy bien en cuanto bueno regresando nada más tantito a la música venga yo sé que le gustan los musicales pero no sé cuál es su favorito o sus favoritos o si hay etapas el que más me gusta el que más me gusta hay dos dos películas que me encantan y que son musicales The Sound of Music que es La Novicia Rebelde que me vuelve loca a mí Julie Andrews me fascina Mary Poppins me vuelve loca los he visto en Mary Poppins la fui a ver a Nueva York me encantó y por supuesto la comedia musical que me llevó a la a la pues al mundo de la música de los shows musicales la obra de los hermanos Zavala que se llamaba Contigo Pan y Cebolla Contigo Pan y Cebolla ¿de qué trataba esa obra? de una chava que leía muchísimas novelas y siempre estaba como pensando que la iba a raptar su Romeo y Agrippina o sea siempre leía historias de heroínas y y su papá descubre pues que está está mal y le dice al al novio oye raptala y tenla ella vivía ¿no? que se iba pensaba que se iba a bañar con baños de leche de burra o sea que iba a vivir como una princesa ya sea Julieta ya sea todas estas reinas ¿no? y entonces hacen un trato el papá y el novio se la lleva y se la lleva una casucha y la pone a comer muy poquito y ella se da cuenta pues que está metida en una realidad distinta y que tiene que ajustarse a esa casa y bueno pues se da cuenta de que tiene que volver a la realidad y que su realidad es tranquila sencilla bien eso es todo pues se llama contigo pan y cebolla y este y bueno pues ahí bailé y canté y las comedias musicales todas me gustan pero en particular esas dos sobre todo de Sound of Music me 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 Julian pues debe ser entonces su cantante favorita por supuesto de comedias musicales es mi cantante favorito y Barbara Streisand Barbara es lo máximo lo máximo así lo máximo ¿cuál es lo que más la atrae? lo que me atrae de ella es su feminismo ella ella hizo películas como Gentle en donde se tiene que distrazar como hombre para que la acepten estudiar en la universidad entonces ella desde ahí empezó a hacer una gran lucha feminista ella produjo Gentle había muy pocas mujeres productoras y no se diga Nace una estrella y no se diga pues la primera película que la hizo muy famosa que fue este Funny Face exacto Funny Girl Funny Girl y luego Funny Girl con Omar Sharif y luego What's Up Dog que fue extraordinaria comedia esa no te la puedes perder porque es la mejor comedia que te puedas imaginar hecha en San Francisco California y luego pues Gentle y luego esta la de Hello Dolly y varias varias pero tiene es extraordinaria extraordinaria y además su feminismo su voz sus manos no le has visto sus uñas por favor vele un día las uñas a Barbara unas manos preciosas y unas uñas encantadoras y una voz que nadie en el mundo ha podido igualar nadie y sigue cantando además de su feminismo la causa ella abrió una organización de defensa de los derechos humanos de las mujeres contra la violencia hacia las mujeres hay otra película la príncipe de las mareas también te pones a llorar con ella pero sí hay algunas canciones ahí que canta en fin Barbara es para mí lo mejor de lo mejor muy bien pues ya ahora sí unas cuantas preguntitas para vamos a jugar un poquito a ver qué superpoder tendría si hubiera una posibilidad de tenerlo abrir cerrar los ojos y que me despintara ¿te acuerdas de mi bella genio? sí, claro que hiciera yo así se hace la cama que hiciera yo así y me despinta que hiciera yo así y todo el mundo vota a favor no sabes qué superpoder sería ese para mí el de una genio el de una pero la mi bella genio cerraba los ojos dos veces pestañaba pestañaba dos veces y todo cambiaba siempre he querido tener eso siempre he querido mi bella genio para que la cama solita se haga se regrese la comida esté lista la votación esté perfecta no haya problema todo mundo a favor sabes perfecto bueno y si solo pudiera tener un hobby ¿cuál sería? uno nada más uno aprender percusiones muero por aprender percusiones ok ok si pudiera cenar con un personaje histórico ¿cuál? ¿cuál sería? solo uno con un personaje histórico sí con Leona Vicario ahí se voy a preguntar ¿por qué? ¿por qué esa mujer dio la vida por la patria? ¿por qué esa mujer vendió sus joyas para la para la independencia? ¿por qué ayudó a transportar armas? ¿no? fue una mujer que se casó con Quintana Roo pero fue enjuiciada fue llevada a juicio fue metida en la cárcel murió por la patria claro y aparte fue un relajo para que le hicieran benemérita no bueno por eso por eso ese libro de Leona Vicario para hacer la benemérita tienes que leerlo ese libro es extraordinario ¿no? o sea ¿cómo que se disfrazó? ¿cómo que en las flores y en las canastas metía usted armas? este y vendió sus joyas o sea es una mujer que fue absolutamente congruente y consecuente y la patria le debe mucho ok entre ser la persona más atractiva del mundo pero también la más pobre o la más rica pero más fea ¿cuál elegiría? ¿de mujeres? no, no, no una cuestión personal si usted fuera la persona más atractiva del mundo pero también la más pobre o la más rica pero la más fea ¿cuál elegiría? ay repito no, pues la más atractiva pero la más pobre la más pobre ok no importa ok y por último ¿cuál es su palabra favorita? mi palabra favorita tengo varias pero te voy a escribir bueno principios principios ahí también voy a preguntar ¿por qué? porque con los principios no se tranza con tus ideales no se tranza nunca 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 jamás 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 dijimos mi marido que queríamos trabajar por la justicia y seguimos haciéndolo entonces con eso no se tranza nunca con tus principios nunca nunca jamás jamás jamás